El teniente Tuck Pendleton se ha ofrecido voluntario para explorar un mundo nunca visto por el ojo humano. Lo hará utilizando una tecnología secreta de microchips, que el enemigo daría cualquier cosa por conseguir. Y para proteger el proyecto, un científico lo esconde en un lugar donde piensa que a nadie se le ocurrirá buscar, dentro de Jack Potter. Soy el teniente Tuck Pendleton y he sido miniaturizado. Solo sé que estaba dentro de una jeringuilla y ahora estoy dentro de usted. Señora Ego, deténgale. Necesitamos ese microchip. Hola, señor asesino. Jack y Jack... ¡Conduce mejor, Jack! Solo tienen 24 horas para detener a una banda internacional de espías. ¡Jack Potter al rescate! Salvar la vida de Jack y compartir una aventura increíble. Steven Spielberg presenta una nueva película de Joe Dante, el director de Gremlins, con Dennis Quaid y Martin Short. El chip prodigioso. El chip prodigioso. El chip prodigioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.